Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El municipio de El Rama, en el Caribe Sur de Nicaragua, se encuentra totalmente inundado, luego que los tres ríos que se unen en esa zona se desbordaron tras el paso del huracán Julia que impactó en el territorio nicaragüense como un huracán de categoría 1 de la dictadura que minimizó la pandemia del COVID-19. Llega la respuesta en cámara lenta al huracán Julia. El régimen dispensa la información a cuentagotas a través de los monólogos diarios de la compañera Rosario. Creo que lo hacen para obligar a la gente a escucharla. Estamos enviando más materiales al Rama. Estamos conscientes que hay una situación difícil que se repite año con año, que se repite estación tras estación. Nos referimos al invierno en su fase inicial, media, y luego también en su fase tardía siempre hay inundaciones. Ay, si tan solo se pudiera hacer algo. Algo como, no sé, quizás rediseñar los sistemas de desagüe pluvial de las ciudades y reconstruirlos. Pero no, eso es imposible de hacerse. Y por eso siempre hay inundaciones. Y cuando viene un huracán, es peor. Así como ocultaron el verdadero número de muertes por coronavirus, ahora guardan silencio por al menos seis personas que podrían haber muerto por efecto de las inundaciones. Pero, ¿por qué lo hacen? Pues, porque lo más importante es crear la ilusión de que son infalibles. Para ellos, esto no es una emergencia, es una oportunidad. Primero, tienen una excusa de oro para pasar el sombrero por las instituciones financieras internacionales. Ya están pidiendo 300 millones de dólares. Y en segundo lugar, van a mejorar la marca país. ¿Ustedes saben cómo Costa Rica es la Suiza de Centroamérica? Pues bien, esta semana el Intour lanzó una nueva marca país que seguro va a atraer a hordas de turistas. Nicaragua, la Venecia de Centroamérica. Laureano Ortega está feliz. Como ya no puede viajar a Italia, le van a poner una góndola en el rama para que vaya a navegar en ella y cantar, oh sole mío, cuando le dé nostalgia. En respuesta a la reciente expulsión de su embajadora, la Unión Europea declaró non grata a la embajadora de Nicaragua, Soyla Müller, que apenas estuvo tres meses en el cargo. Pero más significativo aún, el Parlamento Europeo extendió por un año más las sanciones contra la familia Ortega Murillo y sus allegados. ¿Qué puedo decirles? Si de ir a Europa se trata, tendrá que ser a Rusia. Las Naciones Unidas condenaron los referéndums ilegales que Vladimir Putin utilizó para justificar la anexión del territorio ucraniano a Rusia. La resolución tuvo 143 votos a favor. 35 países se abstuvieron de votar, incluyendo a aliados de Rusia como China e India. Sólo cinco colorientos votaron en contra. Nicaragua, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Rusia. Justo como el comandante Ortega en sus elecciones de mentira, votando por sí mismo. Si a Vladimir le quedaba alguna duda sobre la devoción incondicional de Ortega Murillo, ya está despejada. Pero siempre hay algo más que se pueda hacer. Rusia declaró a la empresa estadounidense de redes sociales, Meta, como una organización terrorista. ¿Saben lo que eso quiere decir? Ahora los jóvenes comunicadores andinistas tendrán que cerrar sus cuentas en todos los productos de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, para demostrar su compromiso con la causa de la madre Rusia. Es eso o ir al frente de guerra en Ucrania. Así que ustedes escojan. En una maniobra que no tiene absolutamente nada que ver con la estrategia de persecución y confiscación a las organizaciones civiles, el gobierno de Nicaragua asumió el control del zoológico nacional. Pero no sean mal pensados. Es absolutamente necesario. Necesitan un lugar apropiado para reunir a los diputados. Francamente, el edificio de la Asamblea Nacional no les luce. Esta semana la Asamblea aprobó la reforma a la ley de la Cinemateca Nacional, que sienta las bases para el control total de la creación y difusión de productos audiovisuales. Que ahora que con esta facultad, la Cinemateca va a empezar a regular a todos los que tenemos teléfonos celulares y que nos ponemos a hacer video. Eso es una locura, producida por una mente trasnochada y perversa. Pero en realidad, el régimen no necesita ninguna ley para hacer esto. Desde el 2018, intimidan a la población sobre su producción de texto y videos en redes sociales. Por eso tienen en la cárcel al periodista Miguel Mendoza desde hace 482 días y no le permiten ver a su pequeña hija. Además, controlan a los creadores audiovisuales internacionales y expulsan del país a los cineastas y periodistas extranjeros que tratan de filmar en Nicaragua. Nicaragua está polarizado y para muestra el territorio que estoy pisando, este es un punto sandinista. Por eso, Otoniel Martínez, de TV Azteca, tuvo que entrar como turista en el país para poder realizar una serie de reportajes. En resumen, ¿sos Juan Caldera y querés bailar el sequeda en Tik Tok? Nadie se va a meter con vos. ¿Querés hacer un reportaje o película sobre lo que realmente sucede en el país, desmintiendo a la maquinaria de propaganda oficial? Pues, ahora pueden decir que estás rompiendo una ley. El texto es tan ambiguo que hasta pueden regular lo que se presenta en televisión y lo que se proyecta en el cine. Si no vivieron en los 80 la agonía de las salas de cine, puede ser que ahora vean la secuela. Las producciones internacionales ya no consideran siquiera trabajar en nuestro país. La película Stars at Noon, que se estrena esta semana en Estados Unidos, se filmó en Panamá. A pesar que la acción se desarrolla en la Nicaragua de los 80. Lo que sí pueden esperar son producciones como Drunk Wedding. Sí, es un producto imperial de Hollywood, pero le dieron pegue al exesposo de la directora de la Cinemateca. El Consejo Supremo Electoral informó que concluyó el proceso de fabricación de las boletas electorales para los comicios municipales 2022. El Consejo Rastrero Electoral, perdón, quise decir, el Consejo Supremo Electoral celebró la entrega de las boletas para las próximas elecciones municipales, recién salidas de la imprenta. Mucho orgullo, estamos muy complacidos por el servicio que hemos prestado. Una de las mejoras de la boleta es que ya vienen premarcadas en la casilla 2. Pero no crean que se van a escapar de ir a hacer la mueca. Tienen que ir a votar, tomarse la foto y mandársela al secretario político. Para finalizar, un árbitro de fútbol fue acusado por la Policía Nacional de pertenecer a una banda de ladrones. ¿Pero qué esperaban? Es árbitro de fútbol. La buena noticia es que esta joven promesa pronto será nombrado director del Instituto de Deportes. Exigimos la liberación del presbítero Enrique Martínez y los más de 210 presos políticos secuestrados por el régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches.